¿Qué es la relación entre estética teológica y metafísica? Porque están muy relacionadas, pero no son lo mismo y la distinción es esencial. Y finalmente, cinco nociones básicas, fundamentales de la estética teológica de Hans Urs von Balthasar. Percepción, forma, estilo, canon e integración. El método que él propone. Es lo que nos queda de este escrito. Entonces, vamos a entrar en el primero de ellos. Estética teológica y teología estética. Lo primero es afirmar que la teología no puede renunciar a lo estético. Y esto lo constataba Balthasar a partir de la gran teología de los padres de la iglesia y de la alta escolástica. Dios y la belleza siempre han tenido que ver. Dios y su obra son bellos. Oh belleza tan antigua, dice San Agustín, ¿verdad? Las confesiones están antiguas, siempre nuevas. La obra de Dios, la creación, es la obra más bella. La obra, bueno, sería la más bella sin la salvación. La salvación es más admirable aún, como dice el pregón pascual. Que admirablemente creaste al hombre y más admirablemente aún lo redimiste. Admirable. O sea, hay una belleza en la obra de Dios que sobrecoge. Por eso estamos en la página 32. Podemos leer este pequeño párrafo. La antigua teología de los padres de la iglesia y de la alta escolástica ha hecho inequívocamente la alternativa en favor de la estética. A partir de la doble propuesta de una teología de la creación que retribuye eminentemente el valor de la belleza a la creación y esto también de modo inequívoco al principio creador. Y de una teología de la salvación, de la perfección final que atribuye a la más alta obra de Dios también la suma eminente de todos los valores de la belleza sobre todo por lo que se refiere a la forma escatológica de ésta. La obra de Dios es bella. El principio de ella, Dios mismo, tiene que ser calificado como bello. Máximamente bello, supremamente bello. No podemos renunciar entonces. El intento de una renuncia a lo estético está en relación con el prejuicio luterano de separar la fe de toda instancia cultural que pretenda un alcance absoluto. Así como hay que renunciar a la metafísica, hay que renunciar a la estética. El protestantismo clásico renuncia a la filosofía en el sentido de que la filosofía no tiene nada que decir sobre Dios. Sobre Dios habla la Biblia y nada más. Por el mismo motivo, el elemento estético debería ser eliminado de la teología, de la concepción de la revelación. Los padres, en cambio, no hacen eso. No. No. En un artículo al que ya me he referido, Revelación y Belleza, de 1959, o sea, anterior a Gloria, Balthasar presenta esta relación entre revelación y belleza a partir del Out Out de Kierkegaard, que en principio significaría o revelación o belleza. Constata casi inmediatamente que esta exclusión no es del todo atribuible a Kierkegaard, más bien a Hegel. En la última tríada del espíritu absoluto, lo estético desaparece y queda solo la filosofía. La última tríada, estética, religión, filosofía, hace que desaparezcan las dos primeras. Ni religión, ni estética. Queda solo el logos, la lógica. Esta es la verdadera desestetización, o como se diga, del mensaje cristiano, del conocimiento de la revelación. No tanto la oposición que ve Kierkegaard entre el estadio estético y el estadio religioso. En este mismo artículo, Balsar constata un momento estético en la revelación misma, así lo llama. ¿Cuál es ese momento estético? De un modo principal, las apariciones de Dios que arrebatan el sí del creyente a Dios. Dios se presenta, se hace, se presenta al alcance de los sentidos, se hace objeto de percepción, por tanto, de aístesis, de estética. Y la fe está vinculada a estas apariciones de Dios. Hay un momento estético. No es una estética mundana, pero hay un momento estético. Dios aparece en el mundo. Por eso, si hay un momento estético, en la revelación tiene que haber un momento estético en la teología y siempre lo ha habido. Por ejemplo, el primado del cantar de los cantares en la teología de los padres. El cantar es el libro por excelencia, el libro de los perfectos, dice Orígenes y a partir de él los comentarios se suceden, Gregorio de Niza hasta San Buenaventura, San Juan de la Cruz. El cantar de los cantares es ese poema erótico del amor de hombre y mujer se convierte en paradigma de la relación con Dios y por eso entra en el canon de la Biblia. Siempre se podrían preguntar qué hace ese libro dentro de la Biblia, ese libro que no habla de Dios. habla del amor de hombre y mujer. ¿Por qué? Se acentúa el eros que es estético, o sea, el arrebato de los amantes, eso es la estética. El amado tiene una autoridad por sí mismo como la belleza. la belleza impone sin necesidad de argumentar y sin necesidad de usar el poder. Es majestuosa por sí misma, igual que en la experiencia humana del amor, el amado impone liberando, no impone sometiendo, sino liberando. en estos comentarios al cantar se ve de modo especial el momento estético de la teología. El cantar de los cantares sigue teniendo el primado en San Juan de la Cruz, en Santa Teresa, así que es innegable en la tradición cristiana este momento estético. Los reinos dicen que es el santo de los santos que se distribuye. Sí, exactamente. Sí, lo mismo, es la idea también de orígenes. Los tres libros atribuidos a Salomón, los proverbios, el eclesiástico y el cantar serían, según orígenes, el libro de los principiantes, los proverbios, el de los proficientes o los aprovechados. Ahora, sabiduría, no eclesiástico, porque el eclesiástico es Sirac, Jesús, hijo de Sirac. Y el libro de los perfectos es el cantar. ¿En qué uno no lo entiende? Quizá que uno no es perfecto y por eso no entiende. Esos secretos del amor de Dios están ahí escondidos y no se dan tan fácilmente. Hay que encontrarlos, pero indudablemente ahí hay un momento estético en donde el eros griego y la piedad bíblica se acercan. bien. entonces, en la teología patrística, en la teología medieval, se da sin duda este elemento estético. Queda por aclarar una cosa, la cruz. allí donde no hay parecer ni hermosura, ahí está la belleza de Dios, hemos dicho, la majestad de Dios. Esto queda pendiente en la teología antigua. La estética teológica de Balthazar tendrá su centro en el amor de Dios crucificado que esconde ya en sí la resurrección. No se trata de un matiz secundario, una teología glorie, una teología de la gloria que no fuese la de las tinieblas luminosas de la cruz o en las que éstas quedasen en lugar secundario no se correspondería con el evento mismo de la redención. Esta es la novedad de Balthazar. Describir la forma de la revelación encontrarla exactamente en la cruz y veremos la manera en que lo hace. Claro que aquí hay una paradoja como en donde no hay parecer ni hermosura como está ahí la belleza, la majestad de Dios. Aquí es donde Balthazar distingue entre estética teológica y teología estética. Estética teológica significa el modo en que Dios tiene de presentar su gloria. Dios no se somete a ningún canon estético humano, mundano y por eso aparece en lo más opuesto, en la muerte, en el abandono de la cruz. Al decir lo más opuesto, cuidado, no es el subcontrario de Lutero porque es otra cosa. Teología estética en cambio es la proposición del misterio de Dios como bello pero según criterios de la estética mundana. Dios es bello según nuestros criterios de belleza. Este es el intento de la teología romántica. Sato Briand por ejemplo en Alemania también un poco Johan Adam Müller grandes autores católicos que quieren hacer esto, quieren presentar la belleza del misterio divino pero desde categorías estéticas mundanas. Dicho sencillamente sería como decir que Cristo es el más bello de los hombres. Hay hombres bellos, hombres menos bellos, el más bello es Cristo. No, no funciona, no es así. Como un buen predicador decía a un grupo de chicas queréis novio pues os presento al mejor Jesucristo. No, es quizá el peor. Nadie mete más líos a la esposa que Jesucristo. Se ve en Apocalipsis 12 la pobre mujer abandonada corriendo amenazada por el dragón. Ese es el mejor. Sí, pero son otras categorías. No son las categorías mundanas. Eso sería teología estética. O como ocurrió en Alemania un poco para contrarrestar el influjo de la victoria del nacionalsocialismo, Cristo es el verdadero Führer, el verdadero conductor. Führer es el guía, ¿no? En alemán. Esta divinización de Hitler, ¿sabes? el nazismo venció en 1933 en Alemania y era un gran problema para los católicos por ese entusiasmo que transmitía el partido a los jóvenes. Para contrarrestarlo algunos buenos católicos proponían a Cristo en ese papel. No, no es ese el papel, es otra cosa. Eso sería teología estética. Según las categorías estéticas mundanas de este mundo o metafísicas, maldecir mundano no quiero decir algo negativo, no, algo profundo, serio, una estética metafísica platónica seria, aplicadas al misterio cristiano no funciona. Ahí es donde se da, ahí es donde se dan los choques con la seriedad que proponen los protestantes con razón. No se puede banalizar la cruz diciendo, poniendo unas cuantas flores. No, la cruz es verdad, es abandono, es hundimiento, es sangre derramada, el Cristo de Grüneval es verdad, no, no sé si conocéis, Balza lo aprecia mucho, es tremendo, bueno, eso también tiene que entrar de alguna manera. En la época de Grüneval, siglo que es, 14, 15, muchos lo intentaban y salía fatal, a Grüneval le quedó bien, yo creo. Esos cristos doloristas pueden ser un fracaso estético, pero el tríptico este de Colmar, está en Colmar, me parece, consigue, no sé si tú tenéis presente, esa imagen de Cristo crucificado, deformado con las pústulas de la peste, era la época de la muerte negra, o cómo es, la muerte negra, la peste negra, morió muchísima, más de la mitad de Europa, creo, de la población europea. Guardini aprecia muchísimo este cuadro. no se puede eludir entonces la seriedad de la cruz y ahí hay que escuchar a los protestantes cuando dicen cuidado, los católicos demundanizar el cristianismo haciendo teología estética. pero no es eso lo que se busca, no se trata de disfrazar las cosas, algo de esto hay, por ejemplo, en la exaltación del emperador Constantino por parte de Eusebio de Cesarea, si el imperio, el cristianismo como coronación de la grandeza de Roma, nada mejor, Roma ya es grande, el cristianismo lo hace más grande, no, tiene que verse el momento de ruptura, la salvación de Cristo no es una continuación de la grandeza de Roma, por más grande que haya sido el imperio, es otra cosa. Teología estética es esa mundanización de lo cristiano con pretensiones normalmente apologéticas, lo que se busca es exaltar el cristianismo pero en realidad se le rebaja al mundo. Pasó es teología estética la acción francese de Charles Moraes, no sé si se conoce este movimiento y fue muy importante en la primera mitad del siglo XX cuando Pío XI prohibió a los católicos pertenecer a este movimiento se encontraban dentro grandes teólogos Garry Goula, Grange, Jacques Maritain, los pilló a todos dentro. ¿Qué hacemos ahí? Bernanó se había salido antes, fue más sagaz el novelista que los teólogos. ¿Qué decía Moraz? Francia sin la cultura cristiana no es nada y entonces hacía una identificación entre la grandeur de la France y el cristianismo. Resulta que Moraz no era creyente, no creía en Jesucristo, creía en San Luis Rey. Esa es teología estética, Jesucristo no es decisivo. lo importante son estas bellezas del cristianismo que llenan los rincones de Francia y sentirse orgullosísimo de esas catedrales románicas enormes y es que es lo mismo podrías decir en España. Teología estética entonces es esa reducción del misterio cristiano a belleza mundana normalmente nacida de la buena intención de hacer de presentar un cristianismo convincente. el Cristo amigo de todos simpático que se supone iba a atraer a todos. Aquí es preferible Chesterton cuando dice Chesterton constata que normalmente se piensa que el Jesús de los evangelios es muy dulce y el de la iglesia muy severo. Jesús es simpático atento con los hombres el de la iglesia es duro moralista exigente Chesterton dice que más bien es al revés la iglesia ha dulcificado mucho a Cristo porque si se lee el evangelio desnudamente aquello es hecha chispas en muchas páginas no sé los discursos de Lucas 9 de Lucas 14 el que no odia a su padre a su madre a sus hijos a sus hijas a sus hermanos a sus hermanas y aún su propia vida no puede ser mi discípulo poco simpático el que no se niega a sí mismo Lucas 9 no puede ser mi discípulo el que quiera seguirme tome su cruz y me siga y Jesús lo dice a los galileos que le acompañan hacia Jerusalén casi casi como diciendo como desanimándolos o en Lucas 4 en el éxito después de predicar Jesús enfada y empieza a hablarles de en la sinagoga de no sé si de Cafarnaú o de Nazaret en todo muy duro o en Juan 6 cuando después de la multiplicación de los panes lo sigue una gran muchedumbre parece que hay gran éxito pastoral multitudes Jesús enfada y les dice no, no me seguís porque habéis comido pan pero el pan que yo quiero dar es otro y entonces empieza la polémica tan fuerte es la polémica que Jesús le pregunta a los doces si también se quieren marchar y Pedro no tiene mucha respuesta tiene una nada más y es la que salva la cosa no dice estamos de acuerdo contigo sino que tú tienes palabras de vida eterna o algo así como no es que te entendamos pero no nos vamos a ir esto es o sea teología estética sería el intento de limar de acomodar el mensaje bíblico a las aspiraciones humanas y quitar las aristas sobre esto se puede leer siempre el corazón del mundo de Balthasar donde estas aristas son resaltadas en modo poético estética teológica en cambio es la aparición de la majestad de Dios según los criterios de Dios según sus propias categorías de belleza bien entonces Balthasar constata que la teología se encuentra entre la posibilidad de una teología estética que no no es satisfactoria una des lo siento yo tengo un poquito de dislexia y no sale esta palabra si alguien la sabe decir desestetizazación exactamente la no estética de la teología es otra opción la opción protestante te ti gracias bueno esta es la postura de Balthasar frente a esta posición de los protestantes de quitarlo estético o frente al intento del romanticismo cristiano de una teología estética que como hemos visto no es satisfactorio Balthasar concibe la él dice que no no es idea suya sino de Matthias Josef Scheven el gran teólogo alemán del siglo XIX que superando el romanticismo cristiano alemán propone por primera vez una estética teológica la belleza de los misterios cristianos a partir de la escritura de las categorías de la escritura el título de Scheven es muy expresivo las maravillas de la gracia divina no sé si este libro existe en español creo Herder las maravillas de la gracia divina es de la mejor teología del siglo XIX Scheven es un patrólogo con un buen conocedor de santo Tomás pero más de la patrística o sea más dentro de la patrística y de la escritura su otra obra grande los misterios del cristianismo siempre tienen esta esta óptica de estética teológica se presenta la majestad de Dios en los misterios de la salvación tal como la escritura los conserva está en la página 33 leo un poquito el último párrafo esta opción que es la de la estética teológica balsar la atribuye a Matías Josef Scheven como a su fundador mediante su teología de las maravillas de la gracia divina que es la única que sustituye a la teología estética del romanticismo en todo caso noble intento por evitar la desestetización total la visión de Scheven sin embargo tiene el límite de haberse asentado sobre una separación entre naturaleza y sobrenaturaleza llevada más allá de la justa distinción entre natural y sobrenatural con el resultado de una cierta ahistoricidad del cuadro teológico el punto firme es la gracia a partir del cual el pecado y la perdición de la existencia mundana solo entran en consideración de modo puramente indirecto o sea el límite de la estética teológica de Scheven es que no se hace cargo del misterio de la redención la gracia es hermosa la salvación es bella pero el punto central el de la cruz no es tratado no es negado no es tratado no entra en lo estético Scheven es un gran maestro con todo la estética de Scheven es teológica porque estética teológica es la que no trabaja primariamente con categorías extra teológicas de la estética filosófica mundana de la poesía ante todo sino que obtiene su doctrina de la belleza de los datos de la misma revelación con un genuino método teológico se vuelven adquieren un carácter estético conceptos como alianza en el antiguo testamento exilio profetismo todo empieza a hablar de una majestad de Dios que entra en la historia de Israel en todos los conflictos con todos los conflictos que esto implica la fidelidad infidelidad de Israel ahí está la buena batalla de Dios de la gloria de Dios como encontramos por ejemplo en Oseas Oseas se tiene que tiene que casarse con una prostituta proféticamente tiene que denunciar la prostitución de Israel entonces no había monogamia entonces una segunda vez se tiene que casar pero ahora con una adúltera era difícil ser profeta entonces de nuevo el adulterio de Israel tiene que ser denunciado por la vida del profeta esto mundanamente no es hermoso no pues es una desgracia pero el que Dios se despose con los adúlteros que somos nosotros los pecadores empieza a adquirir una belleza inaudita el Dios que lleva una contradicción en el corazón dice el Papa Benedicto en Deus Caritas Est Dios parece llevar una contradicción interiormente repudiar a Israel o perdonarlo que debe hacer Israel no ha sido fiel por un lado es evidente habría que romper la alianza por otro hay un recurso en Dios que le dice que no y propone la nueva alianza todo esto empieza a ser hermoso bello con una belleza que no es de este mundo no es la belleza del templo de Salomón eso no nos lo creemos nadie por más grande que haya sido Israel en el tiempo de Salomón y de David y de Salomón pues no es nada comparado con Roma con Atenas con Babilonia con las ciudades egipcias si Israel nunca mundanamente nunca fue un pueblo grande como decía San Agustín cuando empezaba a acercarse a la Biblia es más interesante la historia de Roma que la de los jueces de Israel que los pleitos con las tribus cananeas no ofrecen gran cosa no mejor la guerra de las Galias no es teología estética a lo que ahí se propone sino la majestad de Dios abajada a una alianza con un pequeño pueblo en donde Dios se juega su divinidad en fin de esto ya estuvimos hablando muy bien para los lectores de Gloria 1 una observación la página 34 que ya creo que lo comentamos en una comida Baltasar propone su idea de estética teológica en las últimas 10 páginas de la introducción a la percepción de la forma primer volumen de la gloria ¿verdad? recordáis estas páginas la traducción española lo pone bajo el título de apéndice y es todo lo contrario no es un apéndice es la propuesta de Baltasar bien entonces de la tradición anterior de la tradición inmediata Baltasar ve estas dos opciones que deben ser superadas siguiendo el camino abierto por Sheben se decide por la estética teológica y la proponen estas 10 páginas de sus finales de la introducción entonces empezamos con la teoría sobre qué es lo estético ¿sí? ¿sí? la distinción entre estética teológica y teología estética es casi lo contrario de uno de otro y la gran tentación es ya sobre todo para nosotros para nuestro tiempo o particularmente yo creo que sí estamos implicados en el proceso de formación de una universidad y además de línea de frontera y tal como intentar distrazar la crudeza del misterio con con el lenguaje del mundo y además con buena intención porque es para ser comprendidos por el mundo con lo cual es una tentación muy sutil muy sutil y no necesariamente es una tentación digamos errarse de decir no, yo quiero lección al evangelio y de todo el lo voy a mentalizar sino quiero ser comprendido por gente que habla ese idioma y entonces ¿cómo puedo revestir el misterio para ser comprendido? entonces ahí es no solo sutil sino difícil salir de ella o no caer en ella yo creo que es muy difícil yo lo veo mucho en el mundo del arte también realmente siempre cuando vemos yo que sé el acercamiento a la literatura a la música a la ópera tenemos el gran arte y bueno pues es que esto lo intentamos trasladar o sea a los niños o al único no sé qué lo que acaban haciendo es intentando acercar lo grande al hombre que no cuando tiene que ser lo contrario es el hombre que tiene que acercar a la realidad sí la intención evidentemente la intención es buena pero el recurso como tal no sería mal o sea el problema es caer digamos en la producción antropológica en este sentido con cada teoría es estética que si esto mismo lo apretamos por ejemplo que no cuando ha dicho que no tiene las categorías mundanas no tiene un sentido peyorativo en el ámbito de la verdad podríamos decir que sería la filosofía el problema de la filosofía es que quiera convertirse en todo el saber que quiera hacerlo todo pero como tal dentro de sus límites no claro pero es que aquí hablamos de la revelación de Dios este es el asunto hablamos de la revelación de Dios del misterio cristiano la tentación sería hacerlo asequible mediante una teología estética acomodándolo a los criterios estéticos de este mundo aquí el maestro Kirchner tendría que decir no o sea sobre la revelación y sobre la pedagogía digamos estoy pensando el ejemplo que había después de San Máximo de la discurso de que no se menciona o es secreta o es oculta el misterio y no se oculta entonces es un poco como hacían la catequesis como se hacía si no se habla del misterio todavía si se hablaba intensamente de la conversión se leía la escritura el libro uno de los libros más usados era el eclesiástico por eso se llama el eclesiástico porque se usaba mucho en las asambleas cristianas como para preparar no sé si tenéis presente el eclesiástico son muchos consejos morales piadosos de sabiduría hay algo de filosofía sobre todo platónica yo estoy pensando justo en el en el discurso de Dios Lima a Sócrates que me pasa que hay una propuesta pedagógica muy potente que le dice en un momento a Sócrates a los jóvenes que no se te da de nada dice empieza amando un cuerpo o sea anda primero algo concreto y después pasas a amar otra cosa y después otra enamorarse de pero siempre empieza como de algo concreto ah ya entiendo si ok entiendo estas dos últimas preguntas no 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 está muy bien preguntado es que me sirve para distinguir estamos hablando de estética teológica y teología estética después hablaremos de estética teológica y metafísica que es lo que os preocupa y ahí tenéis razón no por insistir en el misterio de la cruz nos vamos a olvidar del don del ser y de la belleza de este mundo no no es eso se trata de no desnaturalizar el misterio cristiano de no quitarle lo que tiene de estética propia de no reducirlo a la estética de este mundo por tanto por más honda que sea nuestra metafísica la palabra de Dios seguirá siendo la palabra absoluta última que no surge de ninguna filosofía de ninguna antropología de ninguna cosmología viene del padre es Dios abriendo su misterio mediante la cruz eso no es deducible eso no quiere decir que hay que anular la metafísica sino que hay que distinguirla de este momento estético de teología de momento es la distinción entre estética teológica y teología estética la relación entre el misterio cristiano y lo estético hemos visto tres posibilidades la no relación la desestetización de la teología no es respuesta la teología estética no es respuesta es porque desnaturaliza el misterio cristiano balser propone la estética teológica la estética propia de Dios la aparición de su misterio por más raro que aparezca porque hace alianza con Israel con este pueblecito de nada no hubiese sido más eficaz con Roma con Grecia con Egipto con Asiria con China grandes imperios grandes culturas ahora en las tres opciones en realidad la estética teológica es el equilibrio de la encarnación la primera opción no hay relación es un fideísmo si la razón no tiene nada que ver con Dios y por tanto Dios solo se le conoce en el ámbito de una fe que termina sin susjetiva y por tanto incomunicable la teología estética es un racionalismo si yo puedo meter a Dios en mis categorías y entonces precisamente por eso lo rebajo lo rebajo el misterio y en medio de estos dos extremos está el hecho de que Dios asume una categoría estética pero él no nosotros y entonces se mete en nuestras categorías pero él no nosotros y siempre las importa si exactamente alguna cosa más sobre estas tres posibilidades y la opción que se nos presenta es fácil es una dialéctica de nada se ha cortado con los almenos si 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 Lutero le da una dialéctica entre razón y fe entonces entre fe y mundo entre filosofía y teología que a veces es fideísta pero muy pronto se convierte en racionalista Hegel es protestante en Kant se dan las dos cosas la razón pura no puede nada la razón práctica puede todo puede fundar la ética sin recurso a ningún dios a ninguna naturaleza a ninguna ley natural es un maximalismo y un minimalismo respecto de la razón porque lo que es hereda es una dialéctica se ha roto una armonía bien entonces pasamos a la propuesta estamos en la página 34 Balthazar propone su idea de este esto ya lo leí el siguiente párrafo sin presurgar si se trata de filosofía o teología en lo bello expone Balthazar se pueden distinguir dos momentos relacionados uno al otro species o forma et lumen o splendor en latín esta es estética medieval filosófica la belleza lo que es bello conjuga estos dos elementos espeches o forma vamos a dejarlo en forma espeches significa lo que se ve ¿no? de la raíz viene espejo especular y tantas palabras vemos algo y gracias gracias a una luz gracias a una luz de modo que la luz nos hace ver el objeto y ella misma en cierto modo es objeto de nuestra visión vemos la luz pero porque vemos el objeto si no vemos el objeto no vemos la luz pero sin la luz no vemos el objeto ¿sí? las dos cosas se dan al mismo tiempo o forma y esplendor tomando esta este par de conceptos de la estética medieval Balsa lo propone en en su teología estética como lo voy a poner las palabras alemanas esta va a ser muy recurrente gestalt forma y tife profundidad bella es la forma que abre a una profundidad no visible se ve la forma y se ve que implica algo que no alcanza a verse de modo que la profundidad se manifiesta pero no por sí misma sino por la forma por ejemplo una sonrisa no es una mueca animal uno puede ver en una sonrisa bondad la bondad se ve es una cualidad espiritual no física pero se ve aparece en el gesto del rostro que sonríe o una mirada triste la tristeza en principio no es objeto de los sentidos pero se anuncia a los sentidos esto es pura estética medieval todavía es lo que santo tomás llama sensibilia per accidents sensibilia propia son el objeto propio de cada uno de los cinco sentidos el color la vista el olor el olfato el sonido el oído el así los sabores el gusto es más difícil definir el objeto del tacto son muchas cosas frío caliente etc se entiende o sea bello es algo asible captable definido que remite a una profundidad la profundidad no disuelve la forma se se anuncia en la forma pero no la absorbe nadie nadie diría a a su amigo me interesa tu bondad no tu sonrisa así que no sonrías por favor el si sería absurdo como dice Chester en navidad no celebramos la paz y los valores sino al niño a un niño un niño no actitudes no una profundidad informe sino una profundidad que aparece en la forma se entiende este par de conceptos sigo leyendo puesto que lo bello es gestalt forma es asible incluso cuantificable como cantidad armonía y ley y ley del ser pero la gestalt no sería bella si no fuese de por sí el anuncio y la aparición de una profundidad y de una plenitud que sigue siendo en sí misma y tomada abstractamente inasible e invisible así aparece el alma en el cuerpo el espíritu en la historia así aparece dios en su creación y en su plan de salvación en un ocultamiento aún más grande porque él es infinitamente libre y superior al mundo el dios invisible aparece en la historia de israel haciendo alianza aparece personalmente en jesucristo hemos visto a dios si y no hemos visto a jesús y al padre pero solo en jesús en la página 35 balsa resume esto citando el prefacio latino de la de la navidad de la misa de navidad ¿lo veis? cuia per incarnati vero y misterium novamentis nostri oculis lux tue claritate sin fulsit ud deum visibiliter deum cognoscimus perunc in invisibilium amoren rapiamus el siguiente párrafo es un comentario a esta oración porque por el misterio del verbo encarnado una nueva luz ha iluminado los ojos de nuestra mente la luz perdón la luz de tu gloria ha iluminado los ojos de nuestra mente para que conociendo visiblemente a Dios mediante él seamos rapiamur seamos arrebatados literalmente al amor de las cosas invisibles como decimos en español para que conociendo a Dios visiblemente nos lleve al amor de lo invisible si tenéis presente la misa de navidad del tiempo de navidad entonces aquí de esta oración balsa su raya dos momentos el ver y el ser arrebatados vemos una forma vemos a Dios hecho niño y somos arrebatados a un amor que no vemos somos arrebatados al amor de lo invisible no se pueden separar las dos cosas las dos se dan leo un poco a ver si está bien escrito hay que desarrollar por un lado el ver los ojos de nuestro espíritu con la nueva luz ven a Dios mismo como su objeto pero mediante el verbo hecho carne hemos conocido a Dios visiblemente y por otro lado el ser raptados a lo invisible ver es la forma visible de Jesucristo que revela al padre invisible o sea la forma de la estética teológica es Jesucristo la profundidad de esta forma es el padre otro aspecto que comentaba el ser es el de la luz ciertamente para esta particular percepción es necesaria una nueva luz que esta forma particular produce iluminando a su vez por sí misma y es así tanto lo que posibilita la visión como el co-objeto de ella Jesucristo resplandece con una luz nueva es la luz de la fe que tenemos que recibir del Espíritu Santo no todos los que vieron al niño Jesús creyeron en él solo los que fueron tocados por esa luz nueva que les permitió viendo a Dios visiblemente intuir al padre invisible esta luz divina que Jesús irradia es co-objeto de la visión del cristiano el objeto es Jesús Jesucristo pero él irradia una luz divina que remite al padre esta luz también es captada en el acto de fe cada misterio de Jesús irradia remite a una profundidad infinita es por eso que los artistas cristianos no se cansan de reproducir escenas del evangelio o los teólogos de comentarlas por ejemplo la visitación de 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 nuestra señora su prima santa isabel ha sido comentadísima por los padres y por todos los autores espirituales muchas veces reproducida en el arte que hay ahí pues algo insondable dos mujeres esperando cada una un niño una mujer anciana una mujer joven isabel y maría isabel espera al bautista maría espera al salvador el primero que reconoce el salvador es el bautista por eso salta en el seno de su madre cuando oye la voz de maría que saluda aquí aquí está todo está la nueva alianza y la antigua la antigua es isabel y el bautista la nueva maría y jesús esto es los artistas y los teólogos no se cansan de encontrar profundidad en este misterio basta este misterio otra frase comentadísima Juan 4 se dice que Jesús cansado por el camino se sentó en el brocal del pozo de Jacob antes de hablar con la samaritana fatigatus exitinere fatigado del camino esta sola frase ha sido comentadísima Dios cansado si Dios ha hecho un camino hasta nosotros y se ha cansado en fin las sugerencias son muchas el cansancio de Dios en Jesús por buscando al hombre se entiende la forma concreta Jesús no se siente en cualquier sitio no se siente en el brocal del pozo y no por cualquier motivo sino porque por el cansancio esa forma concreta bien descriptible anuncia una profundidad infinita y la hace presente sin que la profundidad se haga visible se hace visible solo en la forma la remisión de una cosa a otra es la percepción de la belleza en el caso de los misterios de Cristo es la percepción de la gloria de Dios sigo leyendo el esplendor que este misterio que se ofrece no puede ser en consecuencia nivelado con ningún esplendor estético de los que nos encontramos en el mundo sin que por eso sea incomparable en todos sus aspectos es decir si hay un punto de comparación entre la estética teológica y la estética metafísica pero lo veremos más adelante el verbo rapiamur que usa el prefacio de navidad es típico del eros el eros arrebata aquí se introduce esta temática de eros junto a agape cita Baltasar en este punto a Dionisio a Areopajita el capítulo cuarto de los nombres divinos el mismo que cita a Benedicto 16 en Deus Caritas Est Dionisio habla del eros de Dios Dios tiene eros del hombre Dionisio sabe lo que bíblicamente significa esto está usando terminología poética griega para describir el contenido de la Biblia se da cuenta de que es riesgoso lo dice me doy cuenta de que puede sorprender pero son los hechos de la Biblia el Dios de la Biblia tiene eros tiene celos por ejemplo Dios es celoso se enfada con la esposa infiel perdona se recordáis o sea seis te llevaré al desierto te hablaré el oído la relación rota vuelve a empezar porque Dios tiene eros entonces esto es decisivo en la estética cristiana en la estética teológica el eros contemplativo el deseo de Dios del cristiano responde a un eros divino no es el eros platónico el deseo del absoluto como se ve en el banquete luego hablaremos de la correspondencia entre uno y otro pero aquí hablamos de un eros estrictamente de la gracia que empieza en Dios Dios tiene eros del hombre y sabe despertar en el hombre el eros el deseo de Dios del Dios cristiano este es un elemento decisivo en la contemplación cristiana por eso el cantar de los cantares ha ocupado el lugar que le ha dado la tradición así se entiende por ejemplo Santa Teresa de Ávila con su lenguaje sobre la esponsalidad es un lenguaje erótico Balsar nota que no sé si conocéis la imagen de Santa Teresa que está en el Vaticano en San Pedro que ella es atravesada por por un dardo no es un ángel es eros son los dardos de eros la mitología representa es un dios travieso que enamora a la gente y lo mete en un problema porque ahora está enamorado el dardo de eros alcanza y se acabó la libertad sobre esto el teatro español las comedias de Lope de Vega han jugado muchísimo en un modo muy divertido pues esta de quién es de Bernini ¿verdad? este angelito no es un ángel es eros es el lenguaje de Santa Clara de Asís en sus cartas es el lenguaje de Santa Catarina de Siena en el diálogo los tres besos el beso al crucificado el beso en las rodillas el beso en el pecho el beso en la boca la mejor mística cristiana se expresa así el riesgoso ha habido cosas gravísimas en torno a este lenguaje por falta de autenticidad ha habido confusiones graves pero eso no autoriza a eliminar el eros auténtico que nace estrictamente de la fe y por tanto en la pureza sin mezcla ninguna de ambigüedades algo de esto tiene que haber en la oración cristiana un momento de contemplación alegre glorio San Ignacio le llama de consolación no es subjetivismo porque viene del eros de Dios no es mi deseo mi satisfacción religiosa es la satisfacción de Dios que quiere acercarse a mí si se elimina la oración se convierte en puramente ascética es la crítica que ha hecho el Papa Francisco a la compañía de Jesús de la escuela española dice no sé si recordáis una entrevista que concedió a la civilidad católica la revista de la compañía en Italia bueno una de las revistas sostiene Ignacio era un gran místico no una zeta y la escuela española ha hecho de Ignacio una zeta de ahí ha surgido una imagen de la tradición ignaciana en donde los afectos no tienen importancia cuando en realidad en el texto del libro de los ejercicios tiene muchísima importancia la afectividad entregada a Cristo el Eros que ha sido purificado en la primera semana de los ejercicios se purifican los afectos desordenados y entonces los afectos se pueden concentrar en la persona del Señor y por eso da tanta importancia el libro de los ejercicios a la consolación desolación discernimiento de espíritus Dios habla a través de toda esta afectividad sino hay que sustituirla con una disciplina rígida termina siendo insostenible o no no necesariamente insostenible pero algo de la contemplación cristiana se pierde por eso de repente uno encuentra a religiosos buscando un poco de alegría en el budismo zen o en la mística judía medieval no es tan raro desgraciadamente claro si les han enseñado así al final buscamos por otro lado lo mismo ocurre con los estudios de la Sagrada Escritura si el método histórico crítico es tan austero o si hace de la Biblia un problema crítico nuestra fe no va a vivir de eso hay que buscar por otro lado y así nos encontramos también algún profesor en el Instituto Bíblico decía bueno ya este es el exegesis como veis pues de aquí no sacamos nada para vivir ahora pues no sé yo os propondría el zoar medieval o de judío algún otro apuntaba hacia New Age el espíritu no va a vivir de ascética pura eso sería desestetización bueno alguna pregunta sobre cuando ha dicho que a ver que Dios no va a traer de la actividad ¿verdad? y que si no es un sustituto no es un sustituto con una disciplina ¿esto qué quiere de esta cosa? ¿cómo puede sustituirse la actividad? o sea ¿no es lo mismo? no por eso es un mal sustituto puede ser puede ser sí o sea que digamos que es más verdadero el camino de buscar a Dios en esa afectividad ah sí 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 estaba exponiendo sobre todo los ejercicios de San Ignacio San Ignacio da mucha importancia a la afectividad en el siglo cuando empezaron los primeros jesuitas a predicar los ejercicios en Italia los un cierto número de cardenales hizo los ejercicios y decían estos son maestros de afectos así los conocían es decir no de doctrina solo sino de encarnación de la doctrina sí ese es él y el cristiano tiene experiencia de esto o no esto es afectividad cristiana la experiencia conocimiento experiencial que no es subjetivista porque es según la escritura es según la revelación bueno leo la cita de Dionisio es muy importante página 35 a la mitad del párrafo grande cita para esto falta ser un pasaje importante de los nombres divinos de Dionisio y de ser el por encima de todo y el elevado sobre todo Dios pasa a ser el en todo según su fuerza extática sobre esencial pero sin abandonar con esto lo que es por eso los oráculos divinos o sea la biblia así así lo llama Dionisio por eso los oráculos divinos lo llaman también el celoso porque él muestra su variado y benefactor eros por los seres los incita al celo del eros que los busca falta una vez que los busca y se presenta el mismo como celoso de amor para el que lo desea para el que lo desea con celo es valioso y se deja ese que hay que quitarlo perdón y se deja tocar por el celo de las criaturas de las que es providente en pocas palabras pertenece a todo lo que es bueno y bello tener el eros y amar eróticamente pues en lo bello y lo bueno este tiene su lugar original el eros tiene su lugar original en lo bueno y lo bello tiene consistencia y realidad solo gracias a lo bello y lo bueno Dios entra en su creación y se le puede percibir en ella muy bien alguna pregunta sobre esta sobre este par de conceptos forma y profundidad que son la la descripción del momento estético tanto en filosofía como en teología aquí hay una semejanza la cita del bien pone muy claro ese contraste con el dios de los el dios invasivo si pero al mismo tiempo como que concentra desde luego desde toda esa fuerza estética la necesidad de una teológica estigma reflexión sobre la verdad de la dramática de la historia de esto así entonces está aquí como concentrado todo el plan de Barber los tres momentos de la dramática de la vida teológica precisamente porque captamos la belleza de algo que ha ocurrido y que necesitamos comprender pero comprender además no nacionalmente como una idea filosófica sino vital sí 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 es verdad sí es importante esta observación porque ponerle el acento en la experiencia no por eso se anula la reflexión exactamente sí sí porque se experimenta las dos cosas el en todo es el sobre sobre todas las cosas este es el ritmo de la estética de la metafísica que Dionisio hereda a la edad media ¿cómo lo ponemos? ay perdón es que en y ¿cómo lo ponemos? voy a ponerlo en Dios está en todas las cosas y sobre todas las cosas estas dos preposiciones se alternan en Dionisio en hiper en griego en por encima de Dios en todo Dios sobre todo este es el ritmo en la forma se anuncia a Dios y nos arrebata al Dios más allá de la historia el Dios eterno pero no por ir más allá se cancela la donación histórica de Dios son simultáneos simultáneos has visto a Cristo si lo has visto has visto al Padre eterno la contemplación cristiana es dice Adrien Fonspares estar a la vez en el cielo y en la tierra en el tiempo y en la eternidad la oración la oración cristiana podrá insistir por ejemplo que un orante cristiano insista en Dios en sí mismo Dios sin el mundo es legítimo siempre y cuando no niegue a Dios en el mundo otro podrá insistir en Dios en el mundo es legítimo siempre y cuando no niegue a Dios por encima de todo Maester Eckhart Hipper Dios más allá caminar hasta el límite de la creación y cruzar la frontera donde ya no hay nada más que Dios para él esa es la pobreza evangélica en su sermón Beatty Pauperes a mí me gusta muchísimo entiendo que el riesgo sería entender que entonces la encarnación no era importante cosa que no dice Eckhart aunque tal vez no hay todo el equilibrio en sus expresiones es un gran maestro cristiano este es el ritmo de la analogía también de la analogía del ser muy bien finalmente la estética teológica la divide Baltasar recordáis en 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 la percepción de la forma el primer volumen en evidencia objetiva y evidencia subjetiva porque de esta dualidad de conceptos nos hemos detenido en dos actos que de la estética ver y ser arrebatados la estética teológica estudia la evidencia subjetiva o sea como el sujeto como el hombre puede ver a Dios las condiciones de posibilidad en terminología kantiana condiciones de posibilidad de la fe como llegamos a ver a Dios ser arrebatados es más bien como Dios se hace visible como es Dios ese Dios al que somos arrebatados y esto es esto le llama Baltasar la evidencia objetiva evidencia subjetiva evidencia objetiva como el sujeto experimenta a Dios y cuál es el Dios que experimentamos en terminología moderna de teología equivaldría teología fundamental la primera parte la evidencia subjetiva y teología dogmática la evidencia objetiva cómo veo a Dios quién es el Dios al que veo la teología fundamental o evidencia subjetiva estudia la revelación y la fe son sus temas centrales la teología dogmática estudia el Dios revelado quién es este Dios que se ha revelado y al que conozco por la fe la estética para Baltasar abarca las dos cosas y son inseparables aunque por nuestro modo imperfecto de conocer hay que estudiar una cosa y después otra son inseparables las dos cosas las dos cosas son